Música Hoy se repite la historia de nuevo Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error ¿Será que soy como soy? Aunque quiera cambiar yo no puedo Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos alineando hoy Guitarra noble con cualquiera que conmigo se va donde quiera Solitario, vagabundo por el mundo voy Tengan cuidado, tengan cuidado, que nos da este mundo Que los besos se van en un segundo y nos quedamos sin nada Tengan cuidado, que los besos se van en un segundo y nos quedamos sin nada Sin nada yo no quiero quedar Sin nada, yo no quiero vivir Sin nada, yo no quiero vivir Sin nada, yo no quiero quedar Sin nada, sin nada, yo no quiero morir Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no quiero morir Si nací pa' vagabundo, que me importa lo que digan Habrán mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar, yo no quiero morir Yo no me quiero morir Solitario soy Y cantando voy Solo solito Desde pequeñito Y cantando voy Por el mundo voy Con todos los campos Y cantando voy De mi linda tierra Llevo a la tristeza Mientras voy cantando Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Solito Solita Ember Izmico Solitario Enrique Solitario soy Solitario Con la paz Enrique Solitario soy Gracias por ver el video.